Hola, soy Ricardo Montaner y estoy contigo en Vipo. La idea fue evolucionando. Empezó siendo un disco en el cual yo iba a cantar en el género regional, pero no había llegado hasta la idea de ahora, que es que yo grabé mis canciones más, las canciones de ellos más importantes, las grabé a mi estilo, y ellos grabaron mis canciones, como tan enamorado, la cima del cielo, al estilo de ellos. Asesorado por la compañía en todo momento, pero al mismo tiempo buscamos cada, buscamos sus canciones más exitosas en redes, y todo eso a través de, buscamos los videos más vistos en YouTube, averiguamos cuáles eran las canciones más conocidas de ellos. Bueno, me siento más viejito, pero al mismo tiempo muy orgulloso, o sea, ver que ellos han respondido a su capacidad, o sea, o a su don, o a su, o sea, a eso que Dios te regala, ¿entiendes?, y que no lo dejaron perder, porque hay mucha gente que no reconoce para qué son buenos, ¿sabes? Y a veces se les escapa de las manos y lo dejan pasar, y no ejerce esa posibilidad, pues, en la vida. Y el caso de ellos, que vinieron criándose en un ambiente de pura música, constantemente, pues, ejercieron, hoy están ejerciendo ese regalo que Dios les dio. Si la música corre por tus venas, el próximo paso a tomar es hacer clic en ese botón que dice suscríbete. Tus artistas, sus gustos musicales, las entrevistas, y mucho más al alcance de tu mano en Billboard en Español. Compartimos tu pasión por la música. ¿Ya lo hiciste? Ahora, este es tu canal. Hola, amigos, yo soy Maluma y les voy a contar cuatro cosas que me causan curiosidad. Una de ellas, pues, es saber si hay vida en martes.